Dejamos el conflicto bélico en el continente europeo y volvemos con la información a la República Argentina para hablar de una problemática muy importante que afecta a nuestro país. El 45% de las mujeres argentinas fueron víctimas de violencia de género y sólo el 21% pudo denunciar. Estos datos fueron difundidos por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y presentados en Chaco y son los resultados de una encuesta que realizó con la iniciativa Spotlight para conocer la prevalencia de la violencia contra las mujeres. Los resultados muestran que se denuncia apenas el 21% de estas agresiones. Lo que sabemos sobre violencia, lo que llega a las comisarías, a las fiscalías o diferentes ONGs es apenas la punta del iceberg. El trabajo se realizó en 12 provincias con la iniciativa global de Naciones Unidas y el apoyo de la Unión Europea en el trabajo para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBT+. El camino a recorrer todavía es muy largo, cierra este informe del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad que presenta estos resultados, el 45% de las mujeres argentinas fue víctima de violencia doméstica y sólo el 21% pudo realizar la denuncia.